El día de hoy Walter Araujo agarró con los chones abajo a nada más y nada menos que a Sergio Méndez ¿De qué manera? Bueno, le dijo así de fácil que si no la debe, entonces que no le tenga miedo Si no ha hecho nada, que venga al territorio nacional y que enfrente la justicia Así de fácil es como se lo dijo Tal cual como ven por acá, Walter Araujo no anduvo ahí mis amigos contemplándolo, ¿verdad? Simplemente lo invitó a Sergio Méndez al estilo de hacer un pequeño reto Como no tiene nada que deber, que venga a enfrentar a El Salvador las cosas ¿Cuál es el miedo? Pues, así es ¿Cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? El que nada debe, nada teme, ¿verdad? Sobre el expresentador Sergio Méndez y su relación con el caso Cosabi Eso es lo que se encontraba mencionando por ahí Walter Araujo Referente a lo que está involucrado en Cosabi ahí, Sergio Méndez Así como otros más, Coto y bueno, vamos a ver entonces Simplemente le hizo un pequeño reto Walter Araujo a Sergio Méndez Que si no debe nada, entonces que venga al territorio nacional Y que enfrente la justicia tal cual como debe de ser Así es que veamos, escuchemos por acá y díganme ustedes qué es lo que piensan Qué es lo que piensan de estas declaraciones Así, a grosso modo, que Walter le diga Mira, si no debes nada, simplemente venite por acá, caete al territorio nacional Y enfrenta la justicia, ¿verdad? En lugar de andar comprando casitas por otro lado Que después dice que es con dinero Dice que lo que hizo fue hipotecar su casa en El Salvador Para tener dinero y comprar una nueva en los Estados Unidos Bueno, eso yo no lo puedo asegurar No puedo asegurarlo que sea verdad o que sea mentira Bueno, como dicen por ahí No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas ¡Qué paloma! Así es que escuchemos lo que mencionaba Walter Araujo Yo invito a Sergio Méndez Como él no tiene nada que deber Que venga a enfrentar a El Salvador las cosas ¿Cuál es el miedo, pues? Allá anda Eugenio y chicas hablando cualquier cosa Y aquí está Allá anda Ronald Umaña que te dice cualquier... Allá anda el esperanzo de mi hermano Hablando estupidezas Y nadie le hace nada Allá anda Fortín Bagaña que se le pasa la mano, ¿verdad? Porque este si ya... Ya anda en estado de esquizofrenia Y trastornos psiquiátricos serios No le pasa nada ¿Cuál es el miedo, Sergio? Si no tiene nada de él que venga para acá Es más, de paso le invito y me denuncia Porque yo le diría que era ladrón De una vez me va a poner la demanda, la denuncia Ahí escucharon el 54 mencionado de Walter Araujo Y que aproveche en esa visita que haga El Salvador, ¿verdad? Para, pues, demandarlo Dice, ¿por qué le dijo que es ladrón, verdad? Así es que no hay tales, ¿verdad? Ahí tienen esas son las palabras Bueno, parte de las palabras que ha dado Walter Araujo En referencia al caso de COSABI Y al, bueno, a uno de los involucrados Como lo es Sergio Méndez Que si no debe nada, entonces que venga Que enfrente la justicia aquí en el territorio nacional Y que aproveche para topar al Pablo Morrio al cerco Dice que lo denuncie Venga, que venga Aquí al país Si ando huyendo es porque no anden nada bueno No es por WhatsApp que se resuelven las cosas ¡Qué paloma! No es por WhatsApp que se resuelven las cosas Le dijo Kijo el hacha Las cosas se resuelven como hombre Con nombre decente ¿Quién es Sergio Méndez? Sergio Méndez es un tipo que le fue a pedir a Mauricio Funes Y lo contó Funes Cien mil dólares al mes Para hacerle la promoción Desde él, su calidad de periodista en su canal Y que él iba a manejar Las comunicaciones políticas La proyección política Hasta Funes lo mandó a volar Fue el hacha Hasta Funes le dijo Salululú y hasta la vista Baby Todita Un chayotero Uno de los más vulgares periodistas Vendidos que ha parido esta patria Y a Antibukele ¿Cómo va a ser que él va a estar metido en una cosa? Y quieren meter como con calzador ¿A qué es nuevas ideas? Solo porque vino Cosabi Y le fue a dar la iluminación al alcalde de Santa Tecla Entonces, el calzador Es que es, tiene trato Si eso se llaman promociones ¿Y por qué una alcaldía no le va a recibir Que me hagan una decoración? Y no lo hace Tele ¿Cómo se llama? Movistar Lo hacen cualquiera Eso no es ningún pecado Que financió Y tuvieron titularización Alcaldía Pero esos 21 millones No se los ha robado nadie Ahí están Y los tienen que pagar Los tienen que pagar Y ese dinero va a servir Para darle el dinero a la gente que tenía los depósitos No, hijo de la hacha ¿Escucharon verdad mis amigos? Así es De esta manera desmonta Aparte de lo que estaba dando a conocer ahí Como para desvirtuar la atención sobre él Sergio Méndez Así es que Walter Arajo Fácilmente, ¿verdad? Le desvirtúa eso Y le dicen Él es pasteles ¿Cuál zapato sacó el eco? Aquí no me vengas con cuentos ahí Ni nada de eso Le dice a Sergio Méndez Sos esto y sos lo otro Y sos aquello Le dice Y bueno, si querés Topame al palo morro y acerco Anda a la fiscalía Donde sea Pero vení, hombre Y enfrentá la justicia Ahí lo van a ver enchuchado Después entonces Dice ¿Qué tiene que ver nuevas ideas en eso? Yo por eso Natán Le digo Al pueblo No se deje engañar Todo este Todo este Grupo De opositores Tan, tan desesperados Que inventan Y la verdad Los alcanza inmediatamente No es mucho tiempo Inmediatamente Y yo Al señor este Para terminar Venite, Sergio Venite Si sos inocente Vení Y de paso me pones Una demanda Por difamación Por decirte ladrón Vaya pando Y vaya babosada Venite Venite, hombre Que ya me voy Venite Que voy a vivir en los Venite, hombre Aquí poneme una demanda Topame en la fiscalía Le dice Así que Que te he levantado Falso testimonio Vení, hombre Así le dice Walter Araujo A lo que es Sergio Méndez Así es que ¿Qué piensan ustedes De esta invitación? No tanto una invitación Sino más bien Un reto El cual le hace Walter Araujo Ahí, verdad A venir al territorio nacional Enfrentar la justicia Y de paso Que lo tope En la fiscalía Dice Porque él si lo llamó Ladrón, verdad Que le ha hueviado al pueblo Así es que Ahí tiene mis amigos Definitivamente Que no va a aparecer ¿Verdad? No va a aparecer Pero le dice aquí Walter Araujo Con los pantalones puestos Mira La situación No se arregla A través de Whatsapp Se arregla Como hombrecito Le dijo acá En el territorio nacional Por supuesto Que con eso Se la dejó ir Al estilo de Don Dago ¿Verdad? Todito Hasta el pecho Adentro con Jutepeque Así es que ahí están Mis amigos Estas eran las palabras Por parte de Walter Araujo Les invito En este preciso instante Poder dejar su like Y compartir Si ustedes así lo desean Y nos vemos En otro segmento informativo Hasta la próxima Bendiciones Bendiciones Bendiciones